¡Adiós! Termina aquel romance tan tímido Te dejo con tu gente favorita Te doy para en tu camino Al fin y al cabo ya ¡No me necesito! No quiero ser culpable de un fracaso De rosas tu camino está cubierto En cambio yo me pierdo en el ocaso Estoy a punto ya De abandonarlo todo No me necesito decirme que me quieres Ni digas que tu pecho se desgarra Acepta cada cosa como viene Y ponle un moño negro a mi guitarra Porque ya cuando fuimos tan felices No dio las más bonitas emociones Solo ella comprendió lo que te quise Y en ella yo compuse mis canciones ¡Hola mi compa Busquín! ¡A Lucita la buena, mi gente! ¡A Lucita la buena, mi gente! No me necesito decirme que me quieres Ni digas que tu pecho se desgarra Acepta cada cosa como viene Y ponle un moño negro a mi guitarra Porque ya cuando fuimos tan felices Concieron las más bonitas emociones Solo ella comprendió lo que te quise Y en ella yo compuse mis canciones ¡Gracias, gracias muchachos! ¡Órale, Copapuki! Bueno, pues damas y caballeros Vamos a una pequeña pausa Y enseguida regresamos con más musical